Los nativos de Acuapesa, provincia de Cosenza, celebrarán una misa en honor a su santa patrona, María Santísima del Refugio, el próximo domingo 24 de octubre a las 11.30 horas, en la parroquia de Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, cita en Avenida Emilio Castro, esquina Carué, mataderos también por una cuadra. La comisión directiva de la Asociación Acuapesana invita a fieles amigos y devotos a concurrir a esta misa. Repito, domingo 24 de octubre a las 11.30 horas, parroquia Luján de los Patriotas, Emilio Castro, quina Carué, misa en honor a María Santísima del Refugio, protectora de Acuapesa. Los esperamos, los esperamos muy cordialmente.